¡Tranquilo! Tranquilo, soy yo. Sé que no querías hacerme daño. Mátalo, mamá. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que... se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. Vas a ser uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Ajá! 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 ¡Muera de aquí! ¡Ni se me ocurra! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Tú? ¿Por qué me odias? ¡No! ¡No! ¡Duele! ¡Duele! ¡Malditos... ...hilos hay, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! ¡Si que lo haces un momento! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Usa esto! ¡Sea otra ojo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! No, no, no. Soy Redfield. Por fin te encontramos. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Ethan? Mia. Estás viva. Me alegro. Lo estoy. Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre. Bueno, una se ha cerrado esta noche. Ha sido una pesadilla. Y no solo para mí. Mia y yo no fuimos las únicas víctimas. También los Baker. Esa cosa, Evelyn, los transformó. Pero ahora está muerta. Y esta gente han venido a hacer limpieza. Había aceptado el haber perdido a Mia. Pero ha vuelto y quiere volver a empezar. Dejar atrás todo esto. Puede que esta sea la nueva puerta. Puede que esta sea la nueva puerta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.